Bien, esta es la parte en la que nos mata Hola, ahora es cuando Boyi te mató Tuve un momento de inspiración Le estaba haciendo chocar unas placas metálicas y pensé Sí, son letales, pero les falta algo Les faltaba soldarles cositas afiladas Eres una obra inacabada, la nos da En un futuro lograré que te disparen momentos Antes de aplastarte Pero ya sabes, poco a poco Ah, y no intentes escapar de aquí con un portal Porque es imposible, ¿vale? Y no saben todo No, 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 no hagas eso Quédate quieta No, en serio, ven aquí Anda, vuelve, por favor Vale, escucha, he decidido no matarte Pero solo si vuelves Ah, he estado pensando en los viejos tiempos Cuando éramos amigos, amigos inseparables, no enemigos Yo te decía que volvieras y tú me respondías Por supuesto, y volvías ¿Qué ha sido de los buenos tiempos? No he podido evitar fijarme en que no has vuelto Me decepcionas ¡Oh, tengo una idea! ¡Sí, chúpate esa tempiñez! ¡Espera! 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 ¡Ya! ¡Casi! ¡Olvídame! ¡Sigue escapando! Vale, es una trampa, pero no tenemos... ¡Toma, trampa! ¡Te están matando! ¡Te están matando, ¿no? Matándote en silencio Oh, eso creo Puede que las torretas hayan aprendido a usar cuerdas de piano Eso explicaría que te maten tan silenciosamente Si te estás muriendo ¡Ja! ¡Era tu cuerpo acribillado el que ha salido volando! ¡Era! ¡Ah! ¡Eran torrotos en vez de torretas, ¿no? Mira, me da igual No solo tengo los ases en la manga En vida o a grande con todos Nunca he jugado a las cartas, pero pienso aprender En fin, tengo nuevas torretas, no defectuosas ¡Horta igual póker! Creo que ganan ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Muy inteligente! ¡Y es tu cuchilla aspiratoria! ¡Machiavélico! ¡No! ¡Excelente! ¡Por fin una némesis digna de mi inconmensurable intelecto! ¡Holmes contra Moriarty! ¡Aristóteles contra Placa con pinchos! ¡Quédate quieta! ¡Deja de moverte! ¡No! ¡Ahí por poco te pillo! ¡Te tenía! ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido? ¡Vuelve! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Se ha roto algo por ahí? ¿Te ha matado? ¡Sería genial que te hubiese matado! ¿Hola? ¡Muy bien! ¡Me ha venido la inspiración! ¡Ahora vuelvo! ¡Si sigues viva! ¡No te mueras hasta que vuelva! ¡Vado! ¡ more! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡Gracias! Aplastarlo sería piadoso. Primero pasará un año en el incinerador. El segundo en el ala de refrigeración criogénica. Luego, una década en la cámara que construí donde los robots te gritan. Por último, lo mataré. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Gerial! ¡Ahí estás! Deja que te quite de en medio esa pasarela. Así está mejor. Quería hablar contigo, si no te importa. Seré sincero, mis trampas mortales han sido hasta ahora un fracaso. Para los dos. Y... te estás acercando demasiado a mi guarida. Guarida. Es la primera vez que lo digo en voz alta. La verdad es que suena un poco horrible, pero es apropiado. Auténtica guarida de villano. Quería darte la oportunidad de suicidarte antes de entrar en la guarida. Basta con que saltes a ese machacador. Más que una trampa mortal, es una posibilidad de muerte. Sé que parece una locura, pero atiende. Cuando llegues a mi guarida, la muerte nos... Vale, lo tomaré como uno. ¡Ay, Dios! ¿Qué ha hecho por ese lugar? Sí, Dios! ¿Sabes? No soy estúpida. Sé que no te apetece volver a ponerme al cargo. ¿Crees que te traicionaré y en otras circunstancias tendrías razón? Los científicos no se cansaban de colgarme núcleos para regular mi comportamiento. He escuchado voces toda mi vida, pero la que escucho ahora es la de mi conciencia y mi aterra, porque es mi voz. Hablo en serio, creo que me pasa algo realmente malo. Núcleos dañados. Qué suerte. Busca un modo de aturdirlo. Te enviaré a un núcleo y se lo acoplarás. Si lo hacemos algunas veces, lo dañaremos lo suficiente para forzar otra transferencia. ¡Echúzame y te llevaré arriba! Aunque sigas creyendo que somos enemigas, tenemos un objetivo común. La venganza. ¿Te gusta la venganza, verdad? ¿A todo el mundo le gusta? Pues, vamos. ¡Excelente! ¡Bienvenida, mi guarida! Fíjate bien. Como dijo el panel de control luminoso de ahí, el edificio entero se autodestruirá en seis minutos. Me da que es un problema con las bombillas del panel. Creo que hay alguna fundida, pero por si acaso no es de las bombillas, voy a tener que matarte. O sea, tenemos tres minutos y una pausa de un minuto, lo que nos dejaría dos minutos para pensar en cómo apagar lo que sea que está provocando los incendios. Ese es el plan. Además, he visto la grabación de cómo la matabas y no cómo tenías los mismos errores. Mi plan se va a ser...